Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Como siempre, dándole noticias e información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Y pues, en este día viernes se llevó el anhelado fin de semana. Vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. Pues quiero comentarles un poquito sobre este tema, ¿no? De las cosas que a veces hacemos, no sea por ignorancia, desconocimiento, o porque nos ganó la calentura, no sé. Mi crónica de hoy, viernes, tiene que ver con Danielito. Danielito es un hombre, es un muchacho, muchacho hispano, obviamente. Daniel Eduardo se llama, residente de Kennesaw, Georgia. Esto es aquí en el condado de Cobb. Pues resulta ser que él trabajaba para una compañía ahí local. Le quedaba cerca de su casa el muchacho. Era muy querido. Se llama Daniel, pero pues todos lo conocían ahí como Danielito, de cariño. Bueno, lo apreciaban mucho. La verdad es que la gente tenía confianza en él. Su mismo jefe confiaba mucho en él. Hasta que, pues, cometió una tontera, ¿no? Resulta ser que Daniel fue grabado. De hecho, él mismo puso, dice la policía, que él puso una cámara secreta en el baño de las mujeres con la idea de espiarlas mientras, pues, hacían sus necesidades fisiológicas, ¿no? O sea, seguramente las quería grabar orinando o quién sabe qué, ¿verdad? Mientras estaban cambiando de ropa, quién sabe qué. Solo en su mente realmente sabe. Pero él se grabó. Cuando él estaba ocultando la cámara, él se grabó. Era cuestión de tiempo para que alguien la detectara, ¿no? O sea, era cuestión de tiempo. Puede ser que tardara pronto, que fuera rápido o que tardara mucho, pero que era cuestión de tiempo. Resulta ser que una muchacha, una compañera de trabajo de él, amiga de él, ex amiga, mejor dicho, entró y notó ese obsesorio. Le tomó una foto con su teléfono celular y se la mandó al jefe. Y le dice, oye, ¿qué es esto? Esto parece una cámara. El jefe de inmediato le dijo, es una cámara. Guárdala en tu cartera y salte de ahí rápido. La mujer la guardó y salió. El jefe y ellas se fueron a la policía a poner la denuncia. Y al ratito iba entrando Daniela al baño, ¿no? Desesperado, entró y salió con la misma. Desesperado, angustiado, no encontró la cámara. Entonces, obviamente, al no encontrar la cámara, pues andaba desesperado. Lo confrontaron los compañeros y él le dijo a uno de ellos, supuestamente le dijo, ¿no? Que sí, él había puesto una cámara. Al ratito llegó la policía al lugar, al trabajo de él. Lo interrogaron, volvió a confesar lo mismo y terminó arrestado bajo cargos de poner equipo de vigilancia de manera ilegal para detectar o para grabar imágenes de personas en un lugar íntimo donde no tenían conocimiento de que estaba ahí eso. Así es que él fue arrestado, acusado de ese cargo grave. Pues salió en libertad pronto porque le pagó una fianza. Pero el punto es que perdió el trabajo. El jefe de él dijo a la prensa, ¿no? Que lamentaba mucho esta situación porque nunca pensó que en su propio lugar de trabajo iba a tener una situación tan desagradable como esta. Dijo, esto es horrible, es desagradable. Pero él mismo dice que siente lástima, siente compasión, hasta cierto punto siente pena por Daniel, ¿no? Porque es un muchacho en quien confiaba y ahora, pues, tiene su vida tirada a la borda por nada. O sea, por una tontera. El tema, hace unos años hablaba con un psicólogo y me decía este psicólogo, ¿no? El tema de la fantasía, tarde o temprano, todo ser humano tiene una fantasía. Todo hombre, sobre todo, y mujer también, tiene fantasías íntimas. Pero decía, me decía este psicólogo la vez pasada, el punto está en que hay fantasías que van a sobrepasar la desgada línea de lo legal con lo ilícito. Y ahí es el problema. Por ejemplo, si tú tienes fantasías de, pues, tener una relación con otro hombre, en el caso de un hombre, bueno, al final de cuentas, oye, eso es válido. Si tú tienes fantasías de tener dos, una relación íntima con dos, tres personas, también es válido si ellas están de acuerdo. Siempre y cuando no la agarras a punta de pistola, también es válido, ¿no? Nadie se va a meter en eso. Pero cuando ya tú tienes una fantasía de tener una relación sexual o íntima con una persona menor que tú y esta persona ya es menor de edad, ya es complicado porque por andar buscando jóvenes, terminan metiéndose con niñas y ya eso es, ya pasaste la delgada línea de lo ilegal. Lo mismo es cuando, en este caso, querías tener unas imágenes de alguna chica que te gusta, pero no tiene valor de decirte, lo vienes, pones una cámara escondida y la grabas sin su consentimiento. Pero ya pasaste la delgada línea de lo ilegal y obviamente vas a tener que rendirle cuenta a la justicia por eso. Así que, bueno, la historia de Daniela es interesante por eso. Aquí está el link de esta historia. Vean la fotito del cliente, vean ahí, pasen la voz y ojalá que aprendamos la lección. Dicen que nadie escarmienta con problemas ajenos, sino que con errores ajenos, sino que con los propios, pero en este caso sería lo ideal que aprendamos con errores ajenos y no convertirnos en el próximo afectado con esto. Cuídense mucho, su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerde, lo veo primero aquí. Feliz fin de semana. Hasta pronto.